¿Por qué pensabas volver cuando despuntara el alba? Tan solo con un clave, tan solo con un clave te fuiste esa madrugada ¿Por qué pensabas volver? dejaste hasta tu guitarra ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Sin ese amigo del alma Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel Con esta canción de España, para que enjubes tu llanto y el que sigo en tu garganta Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, para que sigas cantando Tu saeta y tu sardana, tu lucia y tu manure Sin tus rincones de ayer, sin tu mar y sin tus ramblas La pena te debe hacer, la pena te debe hacer Las noches frías y largas, pero no vierdas la ayer, en tus poemas mañana Que antes queden las diez, quizás estés en tu casa Ahí te mando mi guitarra, con esta canción de España, para que enjubes tu llanto y el que sigo en tu garganta Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, para que sigas cantando Tu saeta y tu garganta, tu lucia y tu manure Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, para que sigas cantando Tu saeta y tu garganta, tu lucia y tu manure ¡Oh bueno! Ahí te mando mi guitarra, con 4listas Ajá, ajá cae la pregunta La película te mando mi guitarra Loca no mi guitarra, abuelo mi guitarra, ya mi guitarra Si tú te mando mi guitarra, me pare ¡Campara mi guitarra, ya mi guitarra, mi guitarra acab mi guitarra! Llanto la electrocamos, ya mi guitarra, mi guitarra, me mute